El de nosotros lo pueden brincar, güey. Hola, soy Ronaldo Prete y vamos a reaccionar a ver cómo nos vemos en el FIFA. Yo soy David Andrade y vamos a ver cómo nos vemos en el FIFA. A ver. Gloria, Carlitos. El Charal, güey. El Félix se parece al de la 20, ¿a este cuestión? No, Charal, se parece al Saúl, güey. ¿Vieron la hood? No, no, no. ¿Vieron la hood? No se parece. ¿No callé rubio el pelón, no? Sí. No, no. Es que la barbilla cae, güey. No, aparte el miguelo. Sí, es malo, güey. No, no, no. Ese te parece al Valencia, el de la 20, güey. Ni el corte, güey. ¿Nunca lo ha traído así, güey? A veces sí, ¿no? Sí le da un aire de aquí, güey. ¿De dónde, dónde? La gorrilla, así. De la barba. No, 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 no. No. La gorrilla. ¿Qué le hace falta aquí? ¿Qué le hace falta aquí? Ahí le hace falta Lunar, no, man. A ver, ¿se parece? No, sí se parece, güey. A ver, pones un ahí a la naricita. No, 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 no. No, güey, nadie que no se parece, güey. Mira, la nariz como la tiene acá y mira acá. Ah, mi amigo. No es bueno. No es bueno. Nada, nada que ver. Se parece al que juegas Morelia, ¿no? Se parece, pero al Dylan. Al Dylan. Al hijo de Nico. Uy, ese está bueno, ¿eh? No, 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 no. No está tan mal. Ay, tengo cara de viejito, güey. ¿No te pusieron tan feo? No, legal, legal. ¿Te pusieron la cabeza más chiquita? Eh, más respeto, güey. No, mala mía, güey. Ah, perro. No, me quedo con el virtual, creo, güey. ¿Te quedan cosas? ¿El equipo digital o el real? No, el real, el real. ¿Qué es lo que más hable de una? Ibar, güey. Ibar, güey. ¿Y el menos? ¿Y el menos? El Gobea, yo creo. El Gobea. Le hicieron ahí, faltan unas cositas ahí en el virtual. ¿Por qué le quedo? No, sin comentarios, nada más. No, nada más. 代izar. Ja, nada más. No, nada más. No, nada más. Noздane. No, nada más. No. No, nada más. Gracias.